Si tenemos mascotas, salgamos con ellas a caminar porque ellas también se enferman. Hoy es viernes 28 de junio de 24, me ha gustado también con su mascota. Hoy viernes 28 de junio de 24, ya estamos culminando nuestra rutina el día de hoy. La temperatura que comienza a elevarse, sol picante, sol de lluvia. Empezó la mañana de este viernes 28 fresca, fría, pero ya a medida que nos aproximamos al mediodía, se calienta pues la temperatura. Les recordamos a todos, todas y todes que en cualquier parque del mundo existe la posibilidad de hacer ejercicios. Si estás en Europa, si estás en África, si estás en Asia, si estás en América, si estás en Australia, si estás en Oceanía, en cualquier continente, en cualquier ciudad del mundo, en cualquier pueblito, existen los parques. Si a su vez la gran mayoría de ellos tienen estas máquinas saludables, así que una disculpa que no tenemos plata para ir al gimnasio. No, señor. Están las calles, los caminos, las gradas, los callejones. Todo está dispuesto para que no nos depere si comencemos a hacer los ejercicios. Así que es la invitación que hacemos diariamente para que mejoremos nuestra condición de salud. Y no se olviden que no basta con empezar a hacer este esfuerzo. Nos toca tomar precaución con las grasas, con los carbohidratos, con las bebidas azucaradas y tomar bastante agua. Esa es la fórmula, la fórmula mágica. Bueno, nos vemos entonces mañana sábado 15 de junio de 2024 con más ejercicios. Cuídense mucho y anímense a hacer los ejercicios. Vamos, les va duro, duro. Igual es que todo se les tiene.